Hola que tal yo soy Santi Vega Chicos esta es la segunda parte de mi primer video de viaje a Los Ángeles en el año 2020 Vamos a verlo Bueno chicos para finalizar este video Vamos a probar dulces de acá de Estados Unidos Que no hay en México Tú eliges abuelo Ándale Vamos a empezar con este verde Parece que es el limón de Siberia Si parece que es como de manzana Como una manzana ahí Y dice laffi taffi Vamos a ver a que sabe Según eso es natural el sabor Que no lo creo Si realmente sabe a manzana A ver Del 1 al 10 A ver Mmm Una monedita Mmm A ver a que te sabe el pato No, es como chiclosa A mi no me sabe a manzana A ti si Como que sabe muy poquito a manzana Un poco Muy poquito Yo le doy un 7 Pero cuanto le das a este dulce de mano Pues tal vez yo le doy un 6 Si Y tu pato cuanto le das Un otro 6 Un otro 6 Ok Ahora yo voy a elegir uno Yo A mi me gusta No lo he probado Pero Este se ve muy rico Al menos la envoltura está preciosa Si la envoltura es lo que llama Se llama Airheads Pero vamos a ver Bueno a ver Aquí está chicos Es así Ah A ver Una probadita Prueba esto primero Yo en segundo lugar Yo en tercero Huele extraño Un sabor muy artificial Como a zarzamora Este me gustó Está rico Un otro ¿Cómo se llama? Airheads Airheads Para comprarlos Me gusta Yo lo califico con un 9 ¿Tú pato? Yo un 8 Punto 5 Yo un 8 También Ahora vamos a ver Esos Los sulpacs Ellas si se encuentran en México Ya las he probado Pero Solo las compré porque me gustan mucho Yo me tomé Wow Está muy llamativo Ajá Son ácidas Son panguitas Muy rico Y deben de estar Bueno y ya las Yo te he probado Un A ver pato Agarra un Abuelo A ver Agarra una pato Bueno pato Se va de este video Sé que lo van a enseñar Es un rico sabor Ácido Si sabe a naranja A mi si me gusta Sabor no muy natural Pero muy buen sabor a naranja Yo lo calificaría con un Yo un 8 Yo también un 8 8.5 Yo tengo un 8 Para que elige ¿Cuál es tu pato? Este ya no porque ya lo elegimos Otro Otro ¿Qué tal si Ahora este? Este Ok Ahora es el mismo La misma envoltura Solo que en rojo Airheads Pero ahora este es de Cherry Ok Entonces este va a tener Otro sabor Diferente Este era de Blue Raspberry De Mora azul Y vamos a ver estos Si me gustó el azul Yo creo que el rojo también A mí también está rico Y huele rico Me gustó más que el azul A mí no es 8.5 Yo le pondría a esta Hasta un 9 Si están ricos Igual que el azul El blue Es que ahora Pando En vez de decir los colores en español Los dice en inglés Ese es muy bueno Es que ya está aprendiendo inglés Ahora tú vas abuelo Esto que parece lo que en México Es un Zubus Ah sí Un Zubus Un Zubus amarillo En México es de plátano Vean Es este chicos Así es su envoltura Vamos a abrirlo Está medio raro Como pobo esponja Sí Y pobo esponja Como una paleta Sí es muy bonito Como una paleta Me gustó que lo elegiste Se me andaba Quebrando un diente Está duro Sí es sabor plátano Pero está rico Sí Los de sabor plátano Son dulces Son muy ricos Pato Lo huele a ver si huele a plátano Oye el sabor es Pato Ay Patricio Oye está bien rico el sabor Está muy sabor Y huele muy rico Yo le doy un 9.5 Yo casi le doy El 10 ¿Y tú Pato? 1 1.0 1 ¿Qué carajo? Yo elijo Elijo este Twizzlers Eso lo hay también en México ¿Sí? Sí parece que sí Yo no lo he probado al parecer Eso creo A ver ¿Es esto chicos? Es como un tipo dulce serpiente Presiento que va a ser ácido Todo lo contrario No es ácido Es muy dulce Muy seco Sin sabor A ver Pato Te andaba comiendo el dedo Yo le doy un 7 No No me agradó ¿Qué es sabor? El Twizzler No me gustó mucho Para mí no tiene sabor Yo lo califico con un 6 A comparación del de El soul de la banana Súper rico Le toca elegir a Pato A ver ¿El dedo o cuál quieres? ¿Ese es Rosita? Es el relojita A ver Yo le enseño a Pato Es el relojita Pato de los Pato Lo voy a enseñar a Pato Hasta que se ve ahí Pásalo, pásalo Esto es de los Pato Si no, no sale de la cámara Este es el relojita A ver Pasa Venga que lo abra Quiero ver Es una fiesta Hay una fiesta A ver Ah si, vean Sí Es muy bueno También se llama Laffy Taffy Son dulces que no hay en México No, que no hay en México A Pato le gustó ese dulce Es el Airhead A mí yo también quiero una probadita El Airhead Es muy rico Es difícil de abrir ese dulce Este ya está repetido Vamos Vamos a dejar por acá Voy a comprar unos de estos Y aparte están baratos ¿Cómo está de sabor Pato? A ver, ¿cómo está? Yo no le probé Es un sabor rico ¿Ya lo probaste? No Adelante enseguida Uy, muy suavecito Sí, es muy suavecito Como aquí está A ver, está muy rico Ajá, me gustó 8.5 le doy Me gustó Y este no es como los otros Que son súper duros Como el Winnie No es el Winnie Yo sí le Le pondría una calificación de nuevo Yo un 8.5 ¿Y tú Pato? No 8 8 Lo que me he dado cuenta De que acá en Estados Unidos Hay mucho Taffy Laffy Porque había de Taffy Laffy De banana De banana De... ¿Qué tío abuelo? Este mira Este es otro Airhead Pero este es misterio No sabemos de qué color va a ser Vamos a abrirlo Para saberlo Tiene muy bonita Tiene muy bonita envoltura La presentación es ¡Uy, es blanco! Sí, es blanco ¡Qué bonito! Como si fuera de coco Ajá ¿Te imaginas que es coco? ¡Está muy rico! ¡Está muy rico! ¡Está muy rico! ¿Vean, chicos? Así está Bien raro Pero muy padre A ver a qué sabe ¿Te gustó? Está rico Nada más Espérate que pase el tiempo Y vas a agarrar el sabor Yo le doy como un 8 Es que raro No le encuentro sabor Está agradable Yo después de un tiempo Ya le encontré sabor Pero después de mucho tiempo ¿A qué sabe? ¿Qué es una uva? No sé, realmente no Y aparte aquí dice Que es misterio Y entonces ese Es el misterio ¡Y me da esa uva! Ese es el que yo iba a presentar ¿Qué tal? ¿Cuánto le gastó, abuelo? Yo le daría un 9 ¿Nueve? También está rico el sabor Pero no le encuentro Yo un 8 No encuentro a qué sabe No, yo también Y ahora vamos con otro De Taffy Laffy De Laffy Taffy Que este es de uva ¿Mi vaso? Está muy difícil de abrir ¿Mi vaso? Demasiado difícil Vamos a dejar Los dulces de acá de Estados Unidos Están muy ricos Pero me han gustado Lo estábamos dejando para el último Porque la verdad está Muy agradable el sabor A este le doy un 9.5 Suavecito y súper rico Muy rico Hasta ahorita el mejor que hemos probado Ajá Muy recomendable Sabor a uva Uy, lo mismo Pura uva Sí, este sí es No tiene tanto sabor artificial Este ya es muy rico Es más Tenemos una uva Vamos a ver ¿Qué calificación le damos a la uva? Ahora agarra la Una Está rico, ¿verdad? Una, dos, tres Muy rica la uva Demasiado rica Y te hacen bien ¿Saben qué? Le doy un 10 Yo, muchico ¿Cómo que le das el 5? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si ahora comemos este? Es otro lafitafi Y de lo mismo de uva Pero este tiene diferencia en vultura a el otro ¿Quién sabe si va a saber bien o mal? No sabemos ¿También? Estoy pensando Yo no como tanto dulce ya Y me estoy comiendo muchísimo dulce Lo que no como en toda una semana Pero es una probadita de cada uno ¿Tú sí comes dulce, Pato? Mucho dulce Están difíciles de abrir Pero mire Ya está Moradito como una uva Tapando la cabeza de Pato No me tapes No me tapes A ver, un paquito No, y este ya le doy un 8 Y a mí un 10 Me gustó más este suavecito Yo a este le ando dando tal vez un 6.5 Este ya de lafitafi Ya lo probé Ah, no Este no No lo hemos probado Es de lafitafi de banana Vamos a probarlo rápido Sí, es de banana Tenemos que dormir para irnos mañana Estamos por terminar ya el video Ajá Sí ¿A dónde vamos a ir, Pato? A Nile A Nile A Nile Es Es yellow Yellow Vean, chicos Es un color muy padre Este va a saber rico Los de plátano tienen un sabor agradable Huele rico Está riquísimo Le doy un 9.5 Está riquísimo Y muy suave La verdad Para mi gusto Sí merece el 10 Sí, este está muy rico Este de plátano es más Me lo guardo para comérmelo después Ok Ya nada más quedan estos Porque estos venían Estos son otros winnies Que también vamos a probar, ¿no? Los que son de otro sabor Vamos a probar esta pandita Que se llama Swedish Fish Que es como un pez Porque fish Es pez Es lo único que A mí me pego Pero yo lo llevo A los yetes Ah, sí, se te pego Los dientes Pero sí tiene forma de pez De pecado Vamos a probarlo A ver Sí A ver, Patito Pruebelo Este ya lo abrí Pero muéstralo A la cámara Se llama Rustless Son como una ruedita ¿Cómo te pareció este abuelo? Se me pego en los dientes Este es sabor frambuesa Ajá Y se te pegan los dientes Muy fácilmente Entonces yo por eso Le doy un 7.5 Fíjate que a mí En sabor Me agrada mucho Le doy un 8.5 Ok Muy buen sabor Y ahora vamos con el Rustless Que ya se los enseñé Y son como rueditas Solo son dos Así que Toma una para tu pelito Y una para Pati Para mí Yo le doy al pato En la mitad Ok, pero está dura, ¿eh? Demasiado Ahí está Sabe a uva ¿Qué sabe? Son como las pastillas Que te da tu abuelita Donde dicen Uy, no ¿Te sientes mal de la panza? Pastillas La verdad A mí no me agradaron estos No No, verdad Bueno, y de todos ¿Cuál es el que más te agradó? A ti, Pato Dime, ¿cuál te gustó más de todos? Ese Ajá ¿Santi? Este le gustó a Pato A mí También este es de mora azul El esbata No, es cierto A mí este es de plátano Me gustó mucho este Y a mí Igual el de mora azul El roll es Está riquísimo El roll está riquísimo Cuando lo muere Se vuelve chicle, chicos Está súper duro Y yo dije No, está feísimo Por razón no me lo puedo acabar Es como De las paletas Que comes Muerdes Y ya que te acabas Todas las paletas Se vuelven chicle Y son interminables Haciendo el comercial Es la Tootsie Pop De México Ajá Camelo muy rico Al principio no te van a gustar Pero después que Se hacen chicles Tal vez te gusten Muy bien Pues estamos terminando el video Con mis nietos Pato y Santi ¿Tú sabes cómo me despido yo De mis videos, abuelo? Pues no me lo sé No se olviden de ¿Sabes cómo? A ver No se olviden de Darle like Suscribirse Comentar Y compartirlo Ok, entonces vamos a hacer No se olviden De darle like Suscribirse Comentar Y compartirlo Con sus amigos Bye 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 Chicos, así es como quedó la mesa Con los dulces Que probamos Y nos encantó ¿Verdad que sí, Pato? Sí Están muy ricos Vamos a darle otra probadita Ahí sí Ajá Yo ya en mi casa